Hola amigos, vamos a hacer un review sobre la alimentación correcta de gallinas y a los rescatados. Cuando nos consultáis sobre gallinas enfermas, hemos detectado que en muchas ocasiones el problema viene de una alimentación insuficiente o deficiente y por tanto vamos a ver cuál es el pienso adecuado para darle a las gallinas que vivan una vida larga y sana, que muchas veces este problema viene por simple desconocimiento. Así que vamos a subsanarlo con este vídeo. Vamos a ver la alimentación correcta de las gallinas. Vamos a ver primero los piensos compuestos para gallinas ponedoras. Normalmente nos venden un pienso así, que es como un triturado de maíz molido con uno o dos cereales más, tipo trigo, avena, cebada, normalmente uno, dos o tres. Y este es el pienso cuando vamos a la tienda, le das un saco de comida para gallinas, te dan esto. Este pienso nos puede servir de base, pero en realidad es bastante pobre en grasas y proteínas y como veis lleva muy poca variedad. Entonces, como muchos nos sorprenden cuando os lo decimos, ah, que también pueden comer comida para aves. Sí, porque las gallinas son aves. Entonces, ¿qué comen otras aves a las que se dedica? En lugar de 7 euros 20 kilos, un coste a lo mejor 20, 25 euros 20 kilos, es decir, tres veces más o el doble? Pues granos variados en misturas completas. Entonces, la más adecuada y la que más le gusta a ellas son las de grano un poco más grande, como puede ser esta que es la de perdices. Y esta es la que nosotros les ponemos de base, esto simplemente de complemento para las visitas. Como mucho este pienso compuesto, ¿tiene que suponer la mitad del pienso en peso del que coman? Claro, tenemos que pensar que estos piensos de bajo coste los diseñan para que nuestras gallinas y gallos rescatados vivan un año, dos, máximo tres. No rescatados, para los no rescatados. Para los no rescatados, es decir, cuando los estamos explotando, es decir, te da igual que la gallina no tenga una larga vida. Es decir, van a llevar un poco de calza añadido siempre para el tema de las ponedoras y los broilers, ya sabéis, los de las razas que se explotan por su peso, pues simplemente para que engorden y punto, no que tengan buena salud. Entonces, les vamos a decir nosotros que sí que rescatamos y les vamos a tratar igual de bien que cualquier otro animal no humano que forme parte de la familia, les vamos a dar una dieta variada. A la mistura de palomas o perdices, le vamos a poder añadir también mistura de periquitos y mistura de canarios, que llevan otras semillas, pues por ejemplo, esta alpiste y otros, y esta la de periquitos mijo y otros. Entonces, como muchos, usaríamos la mitad de este pienso, si bien, por ejemplo, en Malp usamos de base la comida de perdices y de palomas y añadimos misturas de canarios y pericos. Y luego, además, también el tema de los minerales, el grid en general lo van a encontrar durante el campeo, esto es, las piedrecitas que necesitan para la digestión, pero los minerales vitaminados también los ponemos aparte en un bol para el que los necesite, los pueda tomar. Entonces, básicamente, además de la base granívora y de cereales, de granos y cereales que toman las gallinas, ya sabes que son bastante, les gustan bastante los vegetales y las frutas, como puedan ser mucho el césped recién nacido, bueno, la hierba recién nacida, que les gusta mucho de verdura, más incluso que la lechuga y demás, pues no se les puede proveer de lechuga y les gusta... Sandía, mucha fruta también les gusta... La fruta les gusta mucho la roja, sandía, melón, verduras también el tomate... Entonces, lo ideal es que las gallinas tengan su pienso de calidad y luego puedan campear para poder tomar ellas mismas en la zona de campeo, hierbas y demás, y las podemos suplementar con frutas y verduras aparte. Vamos a ver cómo podríamos disponerlo y que el agua siempre tenga que estar limpia y fresca. Es decir, lo más importante es que siempre van a disponer de su grano variado de comida y luego todos los días les podemos echar sus verduras y frutas frescas. Nosotros disponemos de boles, varios puntos de alimentación para que no haya peleas. Aquí están los barajillas. Siempre el agua limpia todos los días. Si no vamos a poder disponer de limpieza todos los días y además, como añadido, vamos a utilizar nosotros, para que no haya transmisión de enfermedades y el agua de bebidas, que es la principal fuente, aparte de la contaminación de alimento, unas pastillas antimicrobianas para el agua. El agua enseguida la manchan porque echan el grano encima, se puede separar del grano para que no se contamine tan rápido. Las gallinas son mucho de escarbar. También podéis utilizar las tolvas que se cuelgan, preparadas para gallinas, para evitar que saquen tanto grano fuera de su sitio y demás. ¿También se puede poner si después de llueve? Claro, también nosotros disponemos normalmente de bañeras. Estas muy mal elegidas en el sitio, porque están llenándose de hojas de la higuera y las tolvas de emergencia para que nunca falte agua, también con sus pastillas antimicrobianas. También solemos disponer de un punto, también protegido contra la lluvia, porque si no los granos se manchan y se mojan y el grano mojado sale hongo, si es un desastre, pues una base, como pueda ser el pienso que hemos visto antes, o el trigo para las visitas en palomas, tortolas, gorriones y demás, cuando se ha gastado el otro. Cuando tenemos este pequeño tipo de gallineros, que básicamente sirven para socialización o para una o dos gallinas nada más, nosotros también, para que mientras están cerradas de noche o se levantan muy temprano, les ponemos también su comedero y bebedero. Y también el otro tipo de dormitorio, también el dormitorio por si nos retrasamos, les ponemos su agua y su comida dentro, para que estén tranquilas hasta que les abramos por la mañana, porque son las que se levantan antes. Muy importante y es fácil ver cuando las gallinas están bien de salud y en el plumaje completo y perfecto, por mucho que de vez en cuando los gallos las monten, esto no les deteriora tanto el plumaje, y si es así es porque tenemos un problema de espacio o con los gallos. Y cuando rescatas una gallina o un gallo, los primeros tres o seis meses suele estar un poco degradada, tiene que ir recuperando el plumaje. A ver, Bleda, Bleda... Bleda, 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 Bleda... Bleda, 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 Bleda... Bleda, 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 Bleda... Bleda, 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 B Gracias.